La Mujer La Mujer La Mujer nos abre puertas también para poder desviñarnos en cualquier área de trabajo. Entonces, es muy importante el aprender a luchar. La Mujer, lamentablemente estamos en una sociedad muy machista, en donde el primer puesto, el primer trabajo, hay muchos comentarios que la mujer no puede, pero hemos aportado en cierta parte en la sociedad un granito de arena, por decirle, poder participar y aportar ideas, ayudar a la sociedad. En diferentes ramas, pues, en donde una mujer pueda trabajar, entonces, no importando el estar trabajando en casa, como ama de casa, como maestra, como cualquier otro oficio que nosotros podamos desempeñar. La Mujer es, para mí, es aprender a enseñarles a las niñas desde ya, el aprender a luchar y no por el hecho de ser mujer, que nos digan que no podemos superarnos, no podemos regresar del trabajo, no podemos hacer. Pues, hay mucha discriminación, ¿verdad? Por ejemplo, yo vivo más en la capital, pero ahí sí, sí hay mucha discriminación, más para la mujer indígena. Y de ser mujer, porque Dios me formó así, ¿verdad? Y me siento yo. Que nos respeten más, pues, ¿verdad? Hay hombres que sí maltratan mucho a la mujer. Y como le digo, en la capital, en los buses, más que todo, se mira mucho estas discriminaciones. En los buses, en la calle, ¿verdad? Nos respetan a la mujer cuando llevan bebés. Los hombres sentados y las mujeres ahí paradas con voz. Mujeres, lo que no quiera podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes.